Últimos días que estamos presenciando en el 2016, muchas cosas están pasando, muchas, muchas. Y ya en el futuro vamos a traer también otros estudios, enseñanzas de Torah y también de profecía que están pasando en nuestros últimos días. Vamos a concentrarnos en la parashah, ¿cómo se llama? Parashah Pekudé. Esta parashah, como nuestros amados ya han traído anteriormente, se encuentra en el último, la última porción de parashah, ¿de qué libro? Shemot, Éxodo, del 38, del 21 al 40, 38, o sea, la última porción. En esta parashah estamos viendo y presenciando algo que sinceramente se transmite no solamente en el tiempo de nuestros padres, Moshe, sino también en el tiempo de Mashiach y hasta el final. Siempre tiene un tiempo prefijado, siempre la Torah es multilinear. No solamente se concentra en un centro de tiempo, sino es multilinear. Si nos recordamos, yo siempre lo he dicho, que en Inishiyahu, Yahweh, ¿de dónde pronuncia todo? ¿De dónde previene todo? ¿De dónde empieza a enseñar Yahweh? Desde Bereshí, desde el principio. De allí empieza a mostrar lo que será los últimos días. Estamos presenciando que en el Mishkan, o la tienda de asignación, todos nuestros padres presenciaron algo que nosotros no vamos a poder presenciar, sino imaginarnos trasladar nuestra mente en los tiempos de nuestros padres. Y aún así, viendo que en la noche, ¿qué es lo que viven ellos en la noche? En el Mishkan, si ustedes se fijan aquí. En la columna de fuego, ¿qué es lo que miraban aquí? ¿Que lo que bajaba de dónde? Y en la mañana, ¿qué es lo que miraban? Miraba una nube, que también provenía de Kadosh Barajú. Lo interesante es que nuestros padres presenciaron eso. Ellos lo presenciaron. Y es interesante que cada uno de nosotros nos recordemos que no vamos a poder ver estas cosas nosotros, pero las leemos, las creemos. Cada vez que nosotros leemos cada porción de Torah, ¿qué es lo que nosotros podemos, o sea, imaginarnos en nuestra mente? Como si estuviéramos allí. Y nos hacemos las preguntas, ¿qué hiciera yo en esos tiempos? En los tiempos, si me trasladara, si yo tuviera la oportunidad de trasladarme una hora, ¿qué hiciera yo? Lo interesante es que nuestros padres, nosotros no somos tan diferentes a nuestros padres. Ellos presenciaron esas cosas y aún la mayoría no tuvieron emuná, no tuvieron firmeza, fidelidad. Y es algo que hoy en día está pasando. Porque muchos, a todos nosotros, no solamente a mí, a todos nosotros nos ha pasado que Kadosh Barajú nos ha hecho un favor. Primeramente nos sacó de dónde. De idolatría. De tradiciones. Y aún así somos desagradecidos. ¿Estamos en qué mes? Acabamos de empezar, ¿qué mes? ¿Cuánto falta para la fiesta de Yom Teruah? A ver. A ver. Veinticinco días, muy bien. Quiere decir que ya está a las puertas. ¿Qué es? ¿Nos estamos preparando nosotros? ¿Ah? Si ustedes miran aquí en el calendario, están, ¿qué? Segundo día de Selijob, ¿verdad? Pero ahora es, ¿qué día de Selijob? El sexto para empezar, el séptimo. ¿Verdad? Sexto para empezar, el séptimo. Y así consecutivamente, el punto amado es que nosotros, y yo le decía a nuestra joven, que nosotros no tenemos, no tenemos una religión. Si nos preguntan a nosotros, ¿qué religión eres? ¿Eres judío? ¿Eres? ¿Qué eres? No es religión. Nunca lo ha sido. Creo que a nuestros amados, a Abraham, a Jacob, nunca le preguntaron eso. Le preguntaron si conocían al Creador. ¿Qué se guardaba Torah? Mucha de la nación alrededor creía en otros demonios, el ojín, ¿verdad? En muchos deidades. Pero nuestros padres siguieron en la fidelidad de creer en un solo ser supremo. Ahora, vamos a ir rápidamente. La palabra, ¿qué dice ahí en la palabra, en el hebreo? ¿Cómo se dice en hebreo? ¿Cómo se llama la parasha? Pecudé, ¿verdad? Significa cuentas. Cuentas, ¿verdad? Pero si vemos más, más profundo la palabra pecudé, no solamente significa cuentas, sino también significa, aparte de contar, significa ¿qué más? Visitar, visitaré, para visitar, para supervisar, asamblea, cobrar, cuidar. Nos vamos a concentrar meramente en estas dos palabras, o tres, o solamente es una, es visitar. Cuando Yaacov estaba, y nos vamos un poquito más atrás, cuando Yaacov, o Yisrael, estaba ya para casi morir, que se enfermó su padre, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hace Yaosef? Lleva a sus dos hijos, y les dio, y ¿qué es lo que era como un tesoro, como un, como oro? La verajá. No solamente la verajá, la bendición, sino también la primogenitura. Todo eso era, es bien, pero ustedes no sabían, yo sé que lo saben, pero no lo pongamos por alto. La verajá y la primogenitura es algo que nosotros nos tenemos que poner en nuestra mente, que es como oro. Valorar, valorar, es buena palabra, valorar, porque nuestros padres hacían lo imposible para obtenerla. Yaacov, ¿se acuerdan lo que hizo él? ¿Se acuerdan lo que hizo él? Y no la hizo, no la hizo ilegítimamente, pensó como obtenerla, porque no la robó. Se la pidió a su hermano, le dijo, se la cambió, mejor dicho, le dijo, dame tu primogenitura y yo te doy qué? Frijoles, dice, lentejas, lentejas. Pero vemos que después se había olvidado su, ah, verdad, su hermano, y le dice, cuando, cuando en verdad la obtuvo, no, no, él dijo, me la robó, pero en verdad se la robó, se la había cambiado, él dijo, júramelo, dijo, sí, se lo juró. No lo estaba haciendo el eguitamente, o sea, lo obtuvo legítimamente. Y ahora cuando está dando la primogenitura aquí, vemos que se la está dando a dos, a Efraín y a quién más. Y sabemos ya la historia, Efraín obtuvo la primogenitura. Ahora, vamos a ver unos versos rápidamente. Bereshí o Génesis 48, 21, dice de esta manera. Israel entonces dijo a Yosef, tú ves que estoy, qué, muriendo, pero el ser supremo estará con ustedes y te devolverá a la tierra de, ¿quiénes? Ya está profetizando ya. Y no solamente aquí esto, sino también, acordémonos que cada, cada uno de nuestros antepasados pasó lo que es, lo que se llama la, las promesas oralmente. Se la pasó, Abraham se la pasó a quién. ¿A Yitzhak? ¿Yitzhak se la pasó a quién? A Jacob, y Jacob se la está pasando a su siguiente generación. Esto no era algo nuevo. Ya Abraham, capítulo 15 de Bereshit, si nos recordamos, ya Yahweh, ya se le estaba diciendo a Abraham, ten por ciento que tu generación estará en dónde. Una tierra extranjera. Y saldrán, después de cuatro generaciones, cuatrocientos años, saldrán con muchas riquezas. Ahora, vamos a ver 50, verso 24. Después que Jacob se lo está diciendo a Yaosef, ahora, ¿qué es lo que está haciendo Yaosef? ¿A quién? A sus ajim, a sus hermanos. 50, verso 24 de Bereshit, o Génesis. Yosef, o Yaosef, dijo a sus ajim, sus hermanos, estoy muriendo, pero el ser supremo, por cierto, ¿qué dice? Ospakot. O sea, pakot significa visitará. Acordémonos de esa palabra, bien importante. Y los hará subir, ¿dónde? Fuera a esta tierra, a la tierra que él juró a Abraham, a Yitzhak, y ¿quién más? Y a Jacob. Lo importante aquí, amados, es que si nos recordamos en cierta manera, no es porque era algo casualidad, sino que se había pasado de una persona a otra. Si nos recordamos que Yitzhak, o Yaaco, se lo había pedido, que se lo prometemelo, que no te voy a olvidar, que harás lo que te estoy diciendo. ¿Yosef se lo está pasando a quién? A sus ajim. Cuando el último suspirar de Yaaco, vemos que ya en las últimas, ya Yaaco, ya estaba viendo el porvenir, los últimos días, estos últimos días que estamos viviendo nosotros, amados. Y no solamente esto, sino también la venida de Mashiach. No solamente él, todos los profetas anhelaron ver la venida de Mashiach. Y no la pudieron ver. Vamos a ver 50, verso 25. Entonces Yaosef, de Bereshio, Génesis, tomó juramento de los hijos de Yisrael, o sea, ahí en su cama, el Ser Supremo ciertamente, ¿qué vuelve a decir? Se acordará, está usando la misma palabra, pacot. Visitará, recordará a ustedes y cargarán mis huesos fuera de este lugar. ¿Pasó eso? Es mi pregunta. Sí pasó. Sí pasó. Y vemos que, solamente un paréntesis, ustedes sabían, amados, y yo me quedé asombrado, ustedes sabían que hoy en día, la mayoría de eruditos, arqueología, eruditos escolares de Biblia, entre comillas, ustedes sabían que todo se basan en lo que, o sea, en todo lo que es la historia y arqueología y cronología, también se basan en lo que es Egipto, según ellos. Y basan cierto tiempo, estamos hablando de años, ¿ok? Estamos hablando de, ustedes saben que los años se van detrás, de antes de la era común, van al revés, ¿verdad? Y después de la era común vienen para adelante, ¿verdad? Pero ellos basan el tiempo a cierto tiempo, pero las evidencias, y en otro tiempo vamos a traer eso, las evidencias muestran que la cronología del pueblo de Yisrael, en Egipto, son verídicas. Y según la cronología y la historia de Egipto, hoy en día se dice que el pueblo de Yisrael nunca estuvo en Egipto, y por eso la mayoría ellos dicen, esa es pura historia lo que es del éxodo, como le dicen hoy en día, pero no lo es, porque se basa en una cronología errónea, pero la cronología que se ha encontrado en los últimos días, basa que el pueblo de Yisrael estuvo en otro tiempo, o sea, el tiempo que les estoy diciendo que se basan hoy en día la cronología y los arqueólogos, es una cronología o un tiempo erróneo, y por eso no da, en otro tiempo lo vamos a traer. Ahora, Bereshio Génesis 46, verso 4, no solo iré contigo a Mishraim, sino yo también te traeré de regreso después que Yaosef haya cerrado sus ojos, o sea, haya muerto. Y vemos que esto es algo que se dio a cabo, que se cumplió, tuvo su cumplimiento, todo lo que ellos hablaron iba a tener un cumplimiento. Ahora, quiero que vayamos a otro verso, ya en el tiempo de Moshe, capítulo 3, verso 16, ve, reúne a los ancianos de Yisrael en asamblea y diles, Yahweh, el ser supremo de sus padres, el ser supremo de Abraham, el ser supremo de Yitzhak, el ser supremo de Yaacov, se ha revelado a mí, está hablando Moshe, y ha dicho, ¿qué es lo que está hablando aquí? ¿Qué es lo que está diciendo en hebreo? De cierto Yoosque, usó la palabra Pakot. ¿Ustedes creen que ellos se recordaron de ese momento? Yo doy siempre un ejemplo acerca de música que nosotros hemos escuchado hace mucho, como se dicen las viejitas, la música viejita, y cuando se recuerda que no la hemos escuchado por mucho tiempo, y la recordamos ahora, nos recordamos en aquellos tiempos, cuando estábamos pequeños, ¿no nos ha pasado eso? Nos recordamos de cualquier evento, de nuestra infancia, eso es lo que pasó cuando Moshe dijo esas palabras, se recordaron lo que se había pasado por muchas generaciones, que esa era la clave que Moshe iba a ser el libertador de Yisrael, y por eso los ancianos creyeron a Moshe. 4.31 de aquí mismo, de Shemodo, Éxodo, el pueblo creyó cuando ellos, ¿qué dice? Oyeron que Yahweh había, y ¿qué vuelve a hacer usar la palabra aquí? Pakot, otra vez, de los Pakot, o visitado de los hijos de Yisrael, y él le había visto cómo ellos eran oprimidos, ellos inclinaron sus cabezas, y eso fue de una de las maneras que ellos en sí se dieron cuenta que Moshe era el Mashiach, el ungido, o sea, el que iba a ser, el que iba a ser libertador del pueblo de Yisrael en ese evento. Acordémonos, cuando digo Mashiach, estoy hablando, ¿y qué significa Mashiach? Ungido, había muchos ungidos, ya vamos a hablar del mero Mashiach. Vamos a ver algo aquí, Shemod 13.19, Moshe cogió los huesos de Yaosef, ¿no recordamos qué es lo que hizo Yaosef? Porque Yaosef había hecho que los hijos de Yisrael hicieran un juramento cuando él dijo al Ser Supremo ciertamente, ¿qué dice? Otra vez más vuelve a usar la palabra Pakot, visitará, y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de este lugar. Eso es bien importante, amados. Yishiyahu, capítulo 11, verso 12. Él levantará una señal para las naciones y juntará a los desterrados de Yisrael y reunirá a los dispersos de Yajudá. ¿Cuántas tribus estamos hablando aquí? 12. El reinado del norte y el reinado, y no solamente Efraín, amados, es también Yajudá. Todos han sido disparcidos. Desde los cuatro extremos de la tierra, entonces cesará la envidia de Yifraín y terminará la hostilidad con Yajudá. Yifraín no envidiará a Yajudá, ni Yajudá hostilará a Yajudá. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Exactamente lo que el profeta o el Nevi, Yishiyahu, está hablando hasta cientos de años atrás, está pasando hoy en día. Mucho Efraínita que viene a las raíces hebreas, se quiere ir para Yajudá. Negando al Mashiach. ¿Qué significa la palabra envidia? ¿Qué es envidia? Es como celo. Es como celo. Porque dice, yo también quiero, él lo tiene, yo también lo quiero, yo quiero lo que él tiene. ¿Y qué es lo que está haciendo Yajudá? ¿Qué es lo que está haciendo Yajudá? Porque a todo Goyín, ¿cómo lo trata? Dice, tú eres, tú te puedes convertir a nosotros, pero todavía tú sigues siendo Goyín. Y está en todo el Talmud, amados. No es inventado. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día, amados. Efraín tiene su formato. ¿Qué es lo que debemos nosotros seguir? Lo que sigamos, como Kadosh Brahu dice, que es Torah, Torah, Torah. Sacra y Yah, capítulo 10, versos 6. Yo fortaleceré la casa de Yajudá y salvaré la casa de quién? Las dos. De Yahose. Yo los asentaré porque los he amado, serán como si no los hubiere desechado, porque yo soy Yahweh su ser supremo y yo les escucharé. Escucharé. Eso es lo que está pasando en los últimos días, amados. Y no solamente Yahudá, es también Efraín, amados. Y por eso nosotros, como Efrainitas, como el reinado del norte, tenemos que poner mucha atención, qué es lo que está pasando en los últimos días. Créanme que muchas cosas están pasando, muchas profecías están por cumplirse, amados. Ya al final del día ya está, amados. Yo me he quedado bien pasmado porque lo que está haciendo el Vaticano, lo que está haciendo Estados Unidos, y lo que va a pasar, bueno, ahí está preparado, pero es algo que es una bomba que está, ¿cómo se dice? De tiempo. Y esto no estamos hablando de miles de años en el futuro, estamos hablando de días y meses, ¿ok? Esto es espantoso, amados. Yerimiyahu Jeremías 3.17 En esos días ellos llamarán a Yerushalayim el trono de Yahweh, todas las naciones estarán reunidas allá en el nombre de Yahweh en Yerushalayim. No andarán más de acuerdo a sus testarudamente malvados corazones, y en aquellos días la casa de Yahudá habitará junto a la casa de Israel, ellos vendrán juntos de las tierras del norte a la tierra que yo di a sus padres como herencia. ¿Cuándo creen ustedes que se va a cumplir esto, amados? A ver, cuando Mashiach retorne. Porque ahora no podemos decir que Yerushalayim es la ciudad de Shalom, porque al revés. No es posible que sea de Shalom, se llama pero no está de esa manera. Yerimiyahu 3.21 Bueno, oigan, se oye en los cerros el llanto suplicante del pueblo de Israel, porque han sido por un camino torcido. Ignorando a Yahweh su ser supremo, vuelvan hijos rebeldes, y yo los sanaré de sus aflicciones. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, oh Yahweh, eres nuestro ser supremo. Ciertamente engaño es lo que viene de las colimas, confusión de los montes. Solamente en Yahweh, nuestro ser supremo, hay liberación para... ¿Ustedes creen que cuando los tiempos malos vengan, ustedes creen que nosotros no vamos a pedir al ser supremo de esa manera? Va a venir el tiempo, amados, que no vamos a poder tener la Torah. No vamos a poder tener el libro de oraciones. No vamos a poder... Vamos a tenerlos que esconder. Y todo tiene que estar en donde? Ya lo señaló nuestra amada. Ustedes, ¿cómo creen ustedes que va a estar en...? O sea, ¿ustedes sabían que en la Torah es una misba que nos tenemos que recordar toda la Torah de memoria? ¿Ustedes sabían eso, amados? No solamente eran los koalín o los lewin, todos. Y es una razón por la cual, porque van a venir tiempos duros que no vamos a poder. Todo tiene que estar en donde? Si ustedes tienen tiempo, amados, yo lo estaba mirando en esta semana, lo andaba buscando y finalmente lo encontré. Es un video que se llama Fahrenheit 413. Así como Fahrenheit, o sea, de la temperatura, ¿verdad? Se llama... No Fahrenheit 9-1-1. Es otro documental. Pero Fahrenheit 413. Se trata acerca de... Parece que se hizo en 1980 o algo así, ese... Ahí en Inglaterra. Y es como una hora y media. Y se trata acerca del futuro, como un grupo imperialista mundial empieza a deshacerse de todos los libros. Y si ustedes lo agarran con libros, es una multa, una penalidad. Y se lo quitan y empiezan a encender, o sea, en llamas, a todos los libros. Hasta los niños tenían libritos. Y ya al final, sinceramente, del final ya del... del video, de la película, muchas personas que se han ido a los montes, se han hecho su grupito y cada uno de ellos se tiene que memorizar. O sea, el libro que... que él leyó. Lo tiene que recitar de otras maneras. Y al final de la película, hay un abuelito que le está pasando, o sea, oralmente, el libro a su niño, a su... a su pariente. Y yo decía, esto puede pasar con nosotros, amados. Sinceramente. Es necesario. Y de mi hago 3.24. Pero la cosa vergonzosa, o sea, la idolatría, ya ha consumido las posesiones de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus rebaños, su manada, sus hijos y sus hijas, y hacemos de nuestra vergüenza, nuestra desgracia, nos cubre, porque hemos pecado contra quién. Contra Yahweh, nuestro ser supremo. Nosotros, nuestros padres, de nuestra juventud, hasta este día, y no hemos hecho caso a Yahweh, nuestro ser supremo. Y eso ha pasado, y está pasando. Y ha pasado con nosotros. Es tiempo de... Si ya estamos aprendiendo Torah, es tiempo de lo que Yahweh dice. Que el que es Kadosh, que se haga más, Kadoshim. Es tiempo. ¿Quién quiere Kadoshah? Yo quiero Kadoshah. Todos nosotros que anhelamos eso, amados. Gilelo Lucas 1.67. Y su padre Sarakeyá fue lleno del Ruach Hakodesh, y profetizó diciendo, bendito es Yahweh el ser supremo de Yisrael, porque, ¿qué es lo que usa aquí la palabra? ¿Por qué? ¿Cuál es lo que usa aquí? ¿Por qué? Pakot. Porque visitó a su pueblo, vuelve a usar la misma palabra, y le ha abierto las puertas de la redención. Él ha levantado para nosotros un poder de salvación en la casa de Dawit, su siervo. Y es algo que Mashiach vino a hacer, amados. Bereshit 49.1. Entonces Jacob llamó a sus hijos, y dijo, reúnanse, yo les diré, ¿qué sucederá? ¿En qué? Aharí Hayami, que es el final de los días. Y según el Talmud, vino un malaje, no le impidió a que no revelase lo que iba a pasar en estos últimos días. Amados, es tiempo que nosotros, si estamos en este nivel, en este escalón, subamos a otro. No para atrás, sino para arriba. Es necesario, que no solamente en Shabbat, hablamos en la Torah, lo Nevin, el Brit, las crónicas, todos los días. Todos los días. ya cuando Jacob estaba diciendo a sus hijos, ya le estaba revelando algo que iba a pasar en el futuro. Y vemos que eso es lo que pasó con Jacob, cuando le estaba aspirando las últimas palabras, sus hijos se lo estaban escribiendo en sus corazones, que algo iba a pasar en el futuro. Ahora vamos a ver en Hebreos 1, 2, pero ahora en el Aharí Hayamin, en el final de los días, él nos ha hablado por medio de, a ver, ¿qué es lo que dice Yaosef? Le estaba hablando acerca de quién? De los últimos días. Y en el último día, nos está hablando por medio de quién? De Mashiach. Es necesario, que nosotros pongamos, una actitud, súper seria. porque los días nos están poniendo bonitos, amados. Me estaba dando cuenta en esta semana, que cuando se trata acerca de películas, en Hollywood, cuando se trata acerca de música, todo es, yo no me he dado cuenta, pero por investigación me estaba dando cuenta, que en la música rap, los dueños, hay una creencia bien estable, que los dueños de la música rap, son, es como mafia, pero es una mafia homosexual. Y eso no lo digo yo, lo dicen unas personas, o sea, cantantes de la música rap, que ya no están, ya están ya para salir, lo han revelado. Y no solamente esto, amados, lo vemos en película, lo vemos en música, lo vemos, o sea, es algo normal hoy en día, pero para Pakadosh, para Hu, no es normal, es lo opuesto, no es natural. Lucas, o Gilel 7, 16, el asombro se apoderó, de todos ellos, y daban cabot, a Yahweh, diciendo, un profeta, ha surgido, entre, nosotros. Y Yahweh, que dice, que vuelve a decir ahí, Yahweh a, Pacot, ha visitado a, su pueblo, vuelven a decir las palabras, nuevamente, amados, quiere decir, que lo que estaba codificado, en la Torah, ya estaba escrito, en cuantos años atrás, ya estaba profetizado, que Mashiach, iba a venir, ya estaba codificado, en las letras, el hebreo, de Barim, 18, 15, Yahweh levantará, que dice, un profeta, como yo, entre ustedes, dice Moshe, de sus propios hermanos, tienen que prestarle atención, a quien, a él, y yo levantaré, para ellos, un profeta, como el verso 18, un profeta, como tú, de entre tus ajín, yo pondré mis palabras, en su boca, y les dirá, todo lo que yo, les, ordene, cualquiera, que no escuche, mis palabras, las cuales, él hablará, en mi nombre, tendrá que, rendirme, cuenta, y eso, si usted, bien, en todos los, en todas las crónicas, de Yahushua, que es lo que dice, la mayoría de veces, por no decir, de todas las veces, que es lo que dice, la mayoría de veces, Mashiach, que es lo que dice, Yahushua, dice, yo no lo digo, por mí mismo, lo digo, porque mi padre, me lo ha dado, para que lo revele a ti, nunca lo decía, viene de mí, siempre, siempre, ha puesto, a Kadosh, para Juh, a Yahweh, siempre, en alto, primera, de, Kefa, 2.12, y que, que su forma de vivir, sea virtuosa, en todo lo que, los naciones, que aún ahora, cuando ellos, los acusan, de ser, hacedores de maldad, vean sus, buenas obras, y den cabot, a Yahweh, en el día, de la, cuando ustedes, creen que es la día, el día, de la visitación, amados, cuantas veces, vino Mashiach, una vez ha venido, y cuando va a venir, otra vez, es la segunda venida, aquí, ya, Kefa, ya Mashiach, ya no estaba, ya no estaba, aquí está diciendo, en el día, de la visitación, cuando será esto, bien pronto, amados, bien pronto, y eso, lo que está pasando, hoy en día, todo lo que nosotros, queremos hacer, bueno, para el mundo, es, que, malo, dice que estamos, anticuados, que más, fuera de onda, locos, pero en sí, para Kadosh, para Ju, es lo opuesto, Hechos, 3, 19, así que, hagan, o sea, arrepiéntanse, y conviértanse, para que, queden redimidos, sus pecados, para que venga, el tiempo, de refrigerio, de la presencia, de Yahweh, y él envía, aquel, que de antemano, se les había anunciado, a quien, a Yahushu, a Mashiach, es necesario, que los chamay, lo retenga, hasta el tiempo, de la restauración, o sea, en otras maneras, lo que está pasando, hoy en día, amados, es que, no solamente, mi trabajo, el trabajo, de Morey, Hanán, o Moshe, o todos nosotros, es el trabajo, de cada uno, de nosotros, de restaurar, que, de restaurar, que, la Emech, y eso, lo que Mashiach, lo está reteniendo, hasta que, que estas cosas, se restaure, entonces, Mashiach, vendrá, por la boca, de los, Kadoshim, profetas, que se han sido, desde el tiempo, antiguo, quiere decir, que esto, no es nuevo, amados, esto ya estaba, codificado, en lo que es la Torah, y los Nevin, Hechos, 3, 22, porque, el mismo Moshe, dijo, Yahweh, levantará, para ustedes, un profeta, como yo, de entre ustedes, tienen que escuchar, todo lo que Él, les diga, todo lo que no escuchen, a ese profeta, será removido, del pueblo, y ser, y eso es lo que está pasando, hoy en día, amados, lo que está pasando, hoy en día, es que, nosotros, con cierta, seguridad, creemos, en el Mashiach, en el Mashiach, de Israel, porque, ya no hay otro, amados, no hay otro, que pueda cumplir, y, 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 cumplir los requisitos, de la Torah, muchos, han venido, en tiempo, muchos, han venido, que se han llamado, el Mashiach, y, ya después, caen enfermos, y hacen cosas, y, o sea, pero no cumplen, lo que, lo que es la Torah, primeramente, porque tiene que venir, de la tribu de, Yahudá, ese es el primero, y, ya lo demás, y, no hay otro, porque, ya los, el tiempo, ya se está cerrando, Daniel, 9, 24, 70 semanas, han sido decretadas, sobre tu pueblo, y, sobre la ciudad, Kadosh, es una profecía, para poner fin, al que, a la transgresión, para sellar el pecado, para borrar las iniquidades, para hacer expiación, por las, que, iniquidades, y para traer justicia, infinita, para sellar visión, profeta, y para ungir el lugar, Kadosh, a Kadoshim, conoce, por tanto, y entiende, el verso 25, que, siete semanas, pasarán, en el dictado, el decreto, para restaurar, y redificar, a Yerushalayim, hasta que, el Mashiach, príncipe, venga, permanecerá, redificada, por 62 semanas, con plazas, y pozos, alrededor, por estos señalados, los tiempos, antiguos, esta es una profecía, amados, y si vamos, a lo siguiente, si lo pueden ver aquí, ustedes, amados, si lo miran bien, si lo miran, en este, no lo vamos a, dar, en, mucha explicación, pero rápidamente, aquí, desde el, después de la, del exilio de Babilonia, vemos que, empieza, un tiempo apartado, y empieza a contar, desde el edicto, de Artaxerxes, que es el 457, antes de la era, empieza a contar, las 70 semanas, y en otro tiempo, vamos a traerlo, más definitivamente, amados, pero el punto es, y ahí vamos, a lo siguiente, que, vamos a leer, estos versos, 926, entonces, después de 60, 62 semanas, el Mashiach, será, cortado, y no hay juicio, en él, vamos a ver, aquí en el verso, vamos a saltarnos, quiero que nos concentremos, en el rojo, porque en esos dos, dos versos, están entrelineados, entonces, yo los separé, de esta manera, lo vemos, en el rojo, verdad, y también, en el verso 27, también rojo, vamos a leer los dos, entonces, después de 62 semanas, Mashiach, será, cortado, y no hay juicio, en él, él hará, un pacto firme, con quien, con muchos, por una semana, y por la mitad, de la semana, hará cesar, el continuo, corban, o corbanot, y la ofrenda, de grano, ahora, quiero que, veamos aquí, qué es, lo que viene a ser, Mashiach, si lo vemos aquí, amados, lo estamos viendo, un poquito más, claro, si, ok, si lo vemos aquí, Mashiach, proféticamente, Mashiach, tenía que morir, a la mitad de la semana, verdad, pero no solamente, a la mitad de la semana, cuál es la mitad de la semana, amados, a ver, cuándo es el primero de la semana, mañana, que es, domingo, Yom, Yom, Rishon, la mitad de la semana, es el cuarto día, que comúnmente se le llama, miércoles, entonces, si lo, ponemos, en orden, Mashiach, murió a la mitad de la semana, no solamente, a la mitad de la semana, pero, qué es, en cuándo fue, ungido el Mashiach, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan cuando fue, ungido el Mashiach? Cuando hizo, ¿qué? La Tevilá, amados, cuando hizo la Tevilá, ¿cuántos años tenía? Treinta, thirty, ¿verdad? Entonces, treinta, en el calendario de la Torah, es treinta, ¿de cuántos años murió? Treinta y tres, exacto, treinta y tres y medio, pero, treinta y tres, ¿ok? Y vemos que aquí, se cumple algo, aún mayor, que es cuando, Esteban, o, se fallan, muere, pero es, estamos hablando de profecía aquí, el punto es, amados, es que, si nos concentramos en profecía, y como Mashiach, viene a cumplir exactamente, vemos que se cumplió, al pie, de la letra, ahora, quiero que leamos algo, Shemot 12.2, 12.22, pero, antes de ir a eso, amados, ¿qué es en la Torah? ¿Hay cosas que cambiaron? Es mi pregunta, después, después del Mishkan, ¿sí o no? ¿no? ¿seguros? Vamos a ver los versos, tomen un puñado de hojas de hisopo, y mojalo en la sangre, que está en la jofaina, y la untan en dos postes, en el lintel, del marco, o sea, en la mesa usada, de la puerta, entonces, ninguno de ustedes, saldrá de la puerta, de su casa, ¿hasta dónde? Hasta la mañana, ok, ¿dónde se tenía que llevar, el, ¿cómo se dice? el, el cordero, ¿a dónde se tenía que llevar? A ver, a ver, es una pregunta, en el primer, Pesach, ¿dónde se llevó? A ver, Moshe tenía que chequear todo esto, tenía que revisarlo, que si todo estaba, de acuerdo a lo que, Yahweh había mandado, pero ya después, después, en el desierto, ¿se acuerdan que el siguiente año, lo celebraron en el desierto? ¿dónde lo llevaron? ¿dónde llevaron el, el cordero? Al Mishken, para que el Kohanim, lo tenía, o el, el pontífice, lo tenía que, revisar, pero vamos a ver otro verso, de Barín, capítulo 16, verso 2, no es que cambie, sino, así estuvo, tuvo una modificación, en la palabra, 16, verso 2, de Barín, o de Ectronomio, debe simular, el corban, de Pesach, para Yahweh, tu ser supremo, del rebaño, y de la manada, en el lugar, donde Yahweh, escoja establecer, su nombre, ¿dónde tomó esto? ¿dónde tomó esto, amados? En el, ¿seguros? Aparte del Mishken, ¿dónde fue después con Shalomón? En el Bechtamidash, ya no era en el, en Mishraim, después de en el desierto, en la tienda de asignación, en Mishkan, pero ya después fue, ya en, ya, Lushalayim, porque ahí está diciendo, donde ponga mi nombre, establecer su nombre, ¿dónde fue esto? Allá en Lushalayim, ahora, quiero ver ahora, algo que, profético, que se cumplió, y vamos a, ya casi, ya casi terminamos, y aquí los días vienen, dice Yahweh, cuando yo levantaré un Semaj, Semaj en hebreo es, una rama, sedacá, justa, de Dawid, y un rey reinará, y comprenderá, él ejecutará, veredicto y justicia, en la tierra, y en los días, Yahudá, será salvado, y Israel virá, vivirá en seguridad, y el nombre de él, será llamado, De esto, de esta, de este personaje, del Semaj, de la rama, ¿cómo será llamado? Yahweh, Sedukenu, que es Yahweh, nuestra justicia, ustedes sabían que esto, se le preguntó, a un ortodoxo, Yahudí, allá en Yerushalayim, y se quedó pasmado, y él dijo, ¿quién es él? Se dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y esta persona, que es otro Yahudín, le dijo, este es, el Mashiach de Israel, el escritos, rabínicos, en referencia, a este pasaje, en Yerimiyahu, y en el 23, 5 y 6, tiene el Targún, levantaré para Dawí, al Mashiach, el justo, eso es lo que dicen, en el Targún, este, uno de los pasajes, que, de que, según opiniones rabínicas, uno de los nombres, del Mashiach, debería, debería, es decir, Yahweh, nuestra justicia, se le está dando, unos nombres, del Mashiach, y esto, si ustedes, quieren anotar, está, en, en el Talmud, en el Midrash, lamentaciones, y ahí está toda la información, si lo quieren anotar, revísenlo, por favor, ahí están las referencias, es algo que nos da a entender, que nos, como decía, siempre lo ha dicho Moshe, Moshe Shofar, que siempre los rabinos, antes, del concilio de Nicea, siempre han creído, que el Mashiach, que habla los Nebim, es el Mashiach, que nosotros creemos, y es algo que no se puede negar, porque ahí está escrito, amados, Sarak, Sarakariah, 3, 8, Sarakariah, escucha, Kohen, Hakadol, Yahushua, ambos, tú y tus colegas, que están aquí, sentados, ante ti, porque estos hombres, que dice aquí, en el, en este, en rojo, amados, estos hombres, son una, que, una, señal, una sombra, un ejemplo, a que voy a traer, a mi siervo, semá, a mi retoño, pues mira la piedra, que yo he puesto delante, Yahushua, dice, una piedra, hay siete ojos, acuerden, tenemos de eso, una piedra, yo grabaré, lo que tiene que ser escrito, en ella, o sea, en esa piedra, dice Yahweh, Sebaot, y yo removeré, la culpa, de esta tierra, en cuando, en cuando, en un día, esto está, en Zacarayá, amados, Matiyah, o Neshem To, dice de esta manera, Yahushua les dijo, nunca han leído, en el Tenak, o sea, en las escrituras hebreas, la misma piedra, que construyeron, que, la piedra, que los constructores, rechazaron, ha venido a ser, piedra, que dice, angular, esto, ha venido de Yahweh, y a nuestros ojos, es asombroso, dice, es una pregunta, por eso, le digo que a ustedes, que se le quitará el reino, de Yahweh, y se le dará un activo, que produzca, los frutos, y vamos a ver esto, en los últimos versos, por qué, por qué, pero aquí, Mashiach, está a referencia, referencia de los profetas, amados, Zacarías 2, 10, canta hija de Sion, digo, sígate, porque aquí, vengo, y yo habitaré dentro de ustedes, dice, Yahweh, dice, cómo está en rojo, amados, cómo dice allí en rojo, porque, aquí, vengo yo, y qué dice, y habitaré, dónde, no dice, ni en el PRI, dice esto, amados, dice, en los Nevin, y los profetas, y yo habitaré, dónde, dentro de, ustedes, dice Yahweh, en ese día, muchas naciones correrán para refugio, Yahweh, ellos serán mi pueblo, y yo habitaré dentro, una vez más, dentro de, ustedes, entonces, sabrán que fue Yahweh, Sebaot, quien me envió, a ustedes, es una profecía, amados, Ajeo, 2, 6, porque esto es lo que Yahweh, Sebaot dice, no tardará mucho tiempo, perdón, no tardará mucho, antes que yo, una vez más, yo haga temblar, los cielos, y la tierra, y el mar, y la tierra seca, y yo haré temblar, todas las naciones, que más dice, para que los tesoros, de todas las naciones, fluyan, hacia adentro, y yo llenaré, esta casa, con que, esta casa, con Cabot, dice Yahweh, Sebaot, la plata, es mía, y el oro es millo, dice Yahweh, Sebaot, la Cabot, de esta nueva casa, ¿cuál es la nueva casa, amados? ¿Cuál fue la primera? El Bechtamidad de Shalomó, y la segunda es, la que estaba en el primer, siglo, porque esta nueva casa, sobrepasará, a la de la antigua, dice Yahweh, Sebaot, en este lugar, otorgaré, ¿qué dice? Dice, Yahweh, Sebaot, ahora, yo quiero, concentrarme en estos versos, pero vamos a ver otros, por supuesto, pero, mi pregunta, y es una pregunta retórica, y lógica, ¿ustedes creen que, la, el, el Bechtamidad, la casa de oración, que Shalomó construyó, no era, no sobrepasaba la segunda? Es una pregunta, válida, ¿sí o no? ¿Sobrepasaba la segunda, sí o no? En todo, en la arquitectura, cómo fue hecho, y todo, ¿sí o no? Entonces, usted cree que aquí, Yahweh se está, contradiciendo, no, aquí hay algo codificado, amados, hay algo codificado, primeramente, y vamos a comparar los dos, primeramente, la, primer, el primer, Bechtamidad, de Shalomó, tenía el, el Arón, sí o no, el Arca, sí o no, el segundo, tenía el Arca, sí o no, ya con eso, ya, o sea, cae todo, ya la segunda, ya el Arón, o el Arca, ya no estaba, entonces, ¿qué es lo que nos trata de decir, Yahweh aquí? Si usted ve en los últimos versos, ¿qué es lo que dice ahí en los últimos versos? En azul, amados, y este lugar, Ortogaré, ¿qué dice? Shalom, dice Yahweh Sebaot, ¿por qué? Hay algo codificado, Malaquía, 3, 1, o Malaquías, contemplen, enviaré a mi, mensajero, para preparar delante de mí, ¿quién es ese mensajero, amados? Vamos a leer lo demás, mi mensajero para preparar el camino de mí, delante de mí, y el amo, dice ahí en rojo, a quien ustedes buscan, hay dos personajes aquí, amados, uno es el mensajero, y el otro es el amo, a quien ustedes buscan, de repente vendrá, a su, quejal, quejal es la morada, edificio, el templo, y el mensajero del pacto, a quien ustedes se deleitan, contemplen, él vendrá, dice Yahweh Sebaot, estamos viendo otro verso, que se está, acordemos que la Torah dice, que dos a tres testigos, para hacer algo, verídico, ¿verdad? Vamos a ver, lo que dice Mashiach, dice, que es lo que dice aquí, una referencia, de lo que está hablando, los Nevin, los profetas, dice Mashiach, capítulo 11, verso 10, de Matetiyah, este es quien, el Tenak, dice, ves, yo enviaré, mi mensajero, quien era mi mensajero, Yohanan, el que inmersía, yo enviaré, mi mensajero, delante, de tu rostro, él prepara, preparará, tu camino, delante de ti, era Yohanan, si, les digo, que entre todos, los nacidos de mujer, no se ha encontrado, ningún mayor, que Yohanan, el que sumuje en agua, sin embargo, el rey, el menor, él es el menor, el reino de Yahweh, es mayor que él, lo que implica aquí, amados, es que, lo que él estaba haciendo aquí, amados, Yohanan, el que se estaba haciendo pequeño, pero, ¿se acuerdan lo que Mashiach dice, el que se hace pequeño, será grande en el reino? El que se quiere hacer pequeño, será ensalzado, el que quiere ser grande, será humillado, es al revés, miren lo que dice aquí, ahora vamos a lo que dice, lo que dicen los profetas, ¿por qué era mayor el segundo, que el primero? El primer, Bechtamidash, ¿por qué sobrepasa el segundo? Y lo vamos a ver, ¿por qué? Matetiyah 2, 6, de aquí de Shemto, dice, o digo que uno mayor, que el que está en el, en el templo, en el quejal, está aquí, ¿quién estaba allí? ¿Quién es el que estaba allí? ¿Quién es el que estaba hablando? Mashiach, Yahushua, vamos a ver otro verso, y acordémonos que, cómo trabaja el hebreo, amados, es como una forma, de vamos a decir, así como música, ¿ustedes saben cómo la música trabaja en el hebreo, amados? Por ejemplo, en Salmos, que se repiten las cosas, ¿verdad? Se repiten aquí, y vuelve a repetirse aquí, y así es, es un formato, que el hebreo carga, como nos damos cuenta, que los escritos de, las crónicas de Yahushua, son hebreas, es porque tienen el mismo formato, como ellos escribían, el tiempo antiguo, vamos a ver unos versos, Yohanan 2, 19, Yahushua le respondió, destruyan este Bechtamidash, y en tres días, yo lo levantaré, otra, vez, los Yahudíes le dijeron, toma, tomó 46 años, para construir este Bechtamidash, y tú lo vas a levantar, en tres días, dice, pero, el Bechtamidash, que él hablaba, era de, su propio, ahora aquí, estamos entrando, en un campo, ya en el Ruach, amados, y eso es lo que yo quiero, que me pongan atención, unos 5 a 10 minutos, ya terminamos, capítulo 40, verso 6 de Salmos, corbanot, o sea, inmolaciones y ofrendas, de grano, tú no quieres, dice Yahweh, o sea, perdón, Dawid, más bien, tú has preparado, cuerpo, para mí, eso es lo que está hablando, Dawid, pero acuérdame, acordémonos, que Dawid, también está dando, profecías, ofrendas quemadas, y ofrendas, por el pecado, tú, no demandas, que es lo que estamos viendo, en rojo, amados, que es lo que dice allí, tú has preparado, cuerpo, que es lo que estamos viendo, anteriormente, Mashiach, que está hablando, de su propio, cuerpo, eso es bien importante, amados, porque esta profecía, no solamente, para ayer, ahora, sino para el futuro, Matitiyah, Shem Tov, 1241, vamos a ver otro ejemplo, la gente de Ninive, se levantó, en el juicio, de esta generación, y la condenará, porque los de Ninive, cuando Yona, les predicó, se volvieron, o sea, hicieron, Teshubat, se volvieron, de sus pecados, a Yahweh, pero, como dice allí, en rojo, pero, lo que hay aquí, ahora, es mayor, que, y de quien se está refiriendo, de Mashiach mismo, 12, verso 42, la reina del sur, se levantó, en el juicio, con esta generación, y la condenará, porque ella vino, desde los confines, de la tierra, para escuchar, la sabiduría de Shalomó, pero, que es lo que dice en rojo, pero, lo que hay aquí, hay algo mayor, que, Shalomó, entonces, vamos a resumir, rápidamente, que era lo grande, del segundo, Bechtamidash, a ver, Mashiach, porque, en sí, el edificio, si lo vemos, en una manera, ya más, el nivel más, más profundo, más alto, ya no era, el edificio, amados, ya era, Mashiach mismo, porque, el mismo, lo está diciendo, dice, no estoy hablando, no le estoy hablando, de este, de este, de este edificio, le está hablando, de mi, cuerpo, y ahora, vamos a ver, algo, aún más profundo, que eso tiene que ver, con todos nosotros, amados, con todos nosotros, Matitiyah, 23, 16, hay de ustedes, concilios de ciegos, que dicen, que el que jure, por el, que cal, o sea, el edificio, el templo, no está obligado, pero al que hay, un voto, por cualquier cosa, apartada de la estructura, del quejal, está obligado a pagar, equivocados, y ciegos, que es mayor, el de cal, o sea, el templo, aquello que está apartado, al que cal, que es mayor, la ofrenda, o el misbeach, el midash, o el bechtamidash, o la ofrenda, es una pregunta, le está dando una pregunta, que es más importante, la ofrenda, o el altar, el misbeach, que es más importante, el misbeach, o el lugar, miren lo que dice aquí, en el verso, 23, 20, el que jura, por el misbeach, o el altar, jura por él, y por todo lo que está, en él, y el que jura, por el trono de Yahweh, jura por el trono, y por el que está, sentado, sobre él, el punto aquí es, cuál es el, el propósito, del, 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 y todo lo que está dentro, cuál es el propósito, por qué lo hizo, Shalomó, por qué hizo la menorá, por qué hizo, cómo se dice, porque hizo, el, el incienso, por qué, por qué estaba todo ahí, para qué, no, pero cuál es el propósito, si eso está bien, pero cuál es el propósito, de hacer todo, la casa de oración, para qué, para la presencia, de Yahweh, ese es el punto, lo que Mashiach, le está diciendo, es que, que, los, Yahudim, en ese tiempo, se estaban concentrando, de una cosa aquí, otra cosa allá, pero se estaban olvidando, de Kadosh Barajú, porque ese es el propósito, de tener todo, el edificio, Primera de Kefah, 2, 4, según él, vienen a él, según vienen a él, la piedra viva, ciertamente rechazada, por hombres, pero escogida, por Yahweh, y preciosa, para él, ustedes mismos, como piedras, que dice ahí, como piedras vivas, estén siendo, edificados, como una casa, en el, Ruach, y para ser, Kohanim, apartados, para Yahweh, para ofrecer, como es allí, Corbanot, simulaciones del Ruach, aceptables a él, por medio de Yahushua, Mashiach, o sea, que es lo que trata, de decir, aquí, Kefah amados, que ya, el edificio amados, no me malentiendan, el edificio es importante, pero, se habían olvidado, lo más importante, que era, que, que se habían olvidado, ellos amados, en el primer siglo, aquí lo dice, aquí lo dice, para ser, Kohanim, apartados, que significa, apartados, Kadoshim, es que amados, esto es, tiene que, no es solamente, para los lewin amados, esto originalmente, y lo voy a traer, aquí está, si ustedes, en todo el pueblo de Israel, se le dio, que es lo que miran ustedes, aquí amados, aquí atrás de mí, un Keter, que es una, corona, a Israel, se dieron, cuatro Keter, la primera, era, el Keter, o la corona de, la Torah, la segunda, fue la corona, o el Keter de, Keunah, que es el pontífice, el Juanín, la tercera, era la, la Keter, o la corona del Malhut, del reino, que es lo que dijimos, anteriormente, que se lo quitó, el reino, verdad, y la última, era el Keter, la corona del, Shemtou, que es el buen nombre, después del pecado, de capítulo, 19 y 20, de Shemot, cuando el pecado, del, becerro, se acuerdan, del toro, estos, lo que ellos, fueron quitados, fue, el de los, Juanín, ok, se le fue quitado, y se le dio a quien, se acuerdan, se le dio, a Arón, a los Lewín, verdad, y también, del reino, que es lo que dice, Mashiach, se le da, se le quedará, quitado, esos dos, fueron quitados, y lo que tenemos ahora, que lo estamos recobrando, amados, bueno, lo que tenemos ahora, es la corona de, la Torah, y, lo que es el reino, pero el punto, amados, es que, nosotros, que es lo que está pasando, en los últimos días, amados, a ver, que es lo que está pasando, en los últimos días, originalmente, al pueblo de Israel, se le dio, para ser apartados, y siempre se le ha dicho, a Kadosh Baruch, que de ser, Kadoshim, capítulo 2, verso 9, ya, terminando, pero ustedes, hoy, un pueblo, escogido, los, Kwanim, del rey, una nación, Kadosh, un pueblo, para Yahweh, a poseer, ¿por qué? para poseer, para que ustedes, declaren, las exaltaciones, de los que, lo llamó, y sacó, de la oscuridad, a la luz, maravillosa, eso es lo que está pasando, hoy, en esos días, amados, que nosotros, se nos ha llamado, para traer más, a quien, a Efraín, estuvimos, en un tiempo, en tinieblas, ahora, que, estamos todavía, progresando más, hagamos lo mismo, Shemot, 19, 5, ahora, si ustedes, prestan, cuidadosamente, atención, de lo que, les digo, yo digo, y guarden, mi brit, mi pacto, entonces, ustedes, serán, mi propio tesoro, de entre, todos los pueblos, porque, toda la tierra, es mía, ustedes, serán, un rey, reino, que dice, un reino, de Coanín, o sea, de Pontífice, es para mí, una nación, apartada, que es lo que, estamos viendo, en el brit, lo mismo, quiere decir, que después, del, del, del becerro, se le fue quitado, amados, pero ahora, por Mashiach, estamos restaurando, las cosas, pero la estamos, restaurando, de una forma, aún, les digo, amados, que, que lo que está, lo que, ya en el, en esta era, del Mashiach, en esta era del Mashiach, en últimos tiempos, sea, es aún más, más profundo, y más delicado, porque todo tiene que ver, con qué, con nosotros, con nuestro interior, amados, ustedes creen, que en el primer siglo, todas aquellas personas, que habían cometido, un error, para salir del, del, como dicen, del, del, del negocio, y del, y del, del problema, tenían que hacer, su, 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 corban, y ahí dicen, ahí está, ya me voy, para salir, pero Mashiach, viene a hacerlo, un, más profundo, porque él dice, ya no, volvamos a lo antiguo, lo que nuestros padres, en verdad, lo hacían, en la manera correcta, ustedes serán, una nación, de Coanín para mí, una nación apartada, primera de Corintios, 3, 16, no saben que son, o sea, le está haciendo una pregunta, Shaul, le está haciendo una pregunta, a los de Corinto, no saben, que son ustedes, el Bechtamidash, o sea, el templo de Yahweh, y que el Ruach HaKodesh, viven ustedes, es una pregunta, que es lo que hablaba Mashiach, y él está hablando, de cual cuerpo, o sea, de cual templo, de cual Bechtamidash, de él, que es lo que está diciendo aquí, a Shaul, dice, no saben ustedes, que ustedes también son, el Jecal, el Bechtamidash, y que el Ruach HaKodesh, está en ustedes, por tanto, si alguno destruye, el Bechtamidash, de Yahweh, Yahweh le destruirá a él, porque el Bechtamidash, de Yahweh, es que, entonces estamos viendo, un nivel más, estricto, si lo vemos de esa manera, y ustedes mismos, son el Bechtamidash, la casa de oración, por eso es necesario, amados, nosotros, tener en mente, de todo lo que hacemos nosotros, cuando estamos, enfrente de las personas, y cuando no estamos, enfrente de las personas, cuando estamos a oscuras, y cuando estamos en la luz, porque siempre, nuestro cuerpo, viene a ser, un, Bechtamidash, entonces, quiero que lo, lo quiero, ver, visualizar, para que me, me entienda un poquito más, amados, si lo vemos en el lado derecho, amados, es la parte, enfrente, verdad, la parte de enfrente, verdad, si, si, muy bien, en el lado izquierdo, estamos viendo, que en el, el Kadosh HaKadoshim, aquí arriba, verdad, es donde, donde entraba, el, el sumo pontífice, solamente él podía entrar, es lo que era, Kadosh Rahu, que entraba, todo lo que es, vida, en sí, lo que da vida, en el, en la mente, o en la cabeza, o en el, en la mente, es lo que da vida, a todo el cuerpo, porque si no hay vida, en la cabeza, no hay, o sea, si no hay vida, no hay mente, no hay nada, que es lo que pasa con el cuerpo, también, cada una de las partes, del cuerpo humano, es básicamente, lo que es, el Bechtamitash, y yo siempre, yo parece que se lo dije a un amado, acerca de, de los postes amado, si ustedes miran los postes aquí, se acuerdan ustedes, que es lo que dice, Kadosh Barahú, acerca del, 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 como se llama, como se llaman estos amados, los peyotes, ustedes saben, y en inglés, yo creo que algunos que, nosotros que hablamos, la mayoría hablamos inglés, verdad, muy bien, como se llama esto aquí, como se dice esto en inglés, the temple, como se dice temple, en español, sienes, pero templo, o sea, que es lo que significa esto, templo, entonces, vemos que en sí, los peyotes, vienen a ver, es lo que, entra, en nuestra mente, lo que guarda nuestra mente, sea malo, o sea bueno, Yerimiyahu 722, porque yo no hablé a sus padres, ni les di órdenes, concerniente a sus ofrendas, quemadas, o corbanots, las simulaciones, cuando los saqué de la tierra, de Mishraim, que es lo que dice Yahweh, si ustedes le dan, el siguiente verso, dice, solamente les dije, que, que, que pusiesen atención, a mí mis bots, y me obedeciesen, léanlo por favor, ahí está, en sus casas, vamos a ver, y esto es lo que está, en todos los Nevin, y en la Torah amados, lo resumí en esto, yo sé que hay más, pero esos son unos varios, ok, si lo pueden mirar, si, estos son los corbanots, que en sí, deberían de ser, que nuestros padres, lo hicieron, y que nosotros, lo debemos hacer, el primero es, que, poner mucha atención, ok, poner mucha atención, obedecer, es el segundo, el tercero es, toda rabar, de dar gracias, de cumplir, cumplir votos, de ruaj, contricto, corazón, contricto, y humillado, ese es otro, del rajem, de tener piedad, de las oraciones, de las manos levantadas, esa es otra inmolación, desde exactaciones, de alegría, o sea, todas estas, no son inventadas, ahí les estoy dando los versos, amados, si lo quieren apuntar, apúntenlos, y lean, yo sé que hay más, pero yo traje varios, eso es lo que está, en los Nevin, en la Torah, y también, parece que traje, en el Prit, pero el punto es, que son inmolaciones, que son las que Yahweh, acepta, la que él anda buscando, amados, es la que siempre ha buscado, nuestros padres lo hicieron, nuestros padres lo hicieron, desde Adán, hasta el tiempo de Moshe, lo hicieron, hasta Mashiach, entendía todo eso, entonces vemos que, esas las inmolaciones, que Kadosh Barajú, quiere que nosotros, hagamos todos los días, por eso, si ustedes dicen, Shaul dice, siempre hacer, buscar, hacer lo bueno, verdad, siempre hacer lo bueno, y lo bueno, significa, hacer todo esto, y eso es una, es una fracción, de muchas cosas, podemos ya movernos, no, ok, entonces, cinco minutos más, y terminamos, yo creo que ya terminamos, sí, ya unos cuantos más, muy bien, ahí me lo piden, yo se los doy ahorita, ok, yo se los doy, al no más terminar, ok, yo se los pongo ahí, vamos a pasar, Ecclesiastes 5, 1, vigila tus pasos, cuando vayas a la casa, de ser supremo, y que es lo que dice allí, ofrenda que, de escuchar, yo no estoy diciendo, está diciendo Shalomó, dice, ofrenda que, el escuchar, es mejor que los necios, ofrenda, ofreciendo inmolaciones, porque ellos no saben que, disiernen si están, o no están haciendo el mal, entonces, en qué consiste, la ofrenda, de escuchar, para qué escuchamos, amados, para aprender, y para aprender, qué es lo que hacemos, después de escuchar, de aprender, qué es lo que hacemos después, práctica, una práctica, uno lleva al otro, por eso, aquí, Shalomó dice, una ofrenda, de escuchar, 1, Shammuil, 15, 22, Shammuil dijo, tiene Yahweh, tanto placer, en ofrendas, quemadas y completas, o las inmolaciones, como el obedecer, la palabra, de Yahweh, o sea, cuáles son las, una de dos, muy diferente, seguramente, obedecer, es mejor, que un buen corbanot, y escuchar, dice, se acuerda, y escuchar, es, órdenes, mejor, es que la gracia, de los corderos, de los carneros, estamos viendo, una vez más, el corban, consiste en eso, en poner atención, y obedecer, la palabra, de Yahweh, la Torah, porque, hay un verso, que no lo traje, pero yo sé que, ustedes lo han visto, anteriormente, está en Salmos, donde dice, que me da a mí bien, dice en Salmos, que me traigas, toros, y vacas, y yo, yo los hice, dice, yo los hice, yo soy el creador, yo no tengo, necesito, si yo quisiera, yo los, yo te los pidiera, pero no tengo necesidad, de ellos, lo que Yahweh, necesita, es que nosotros, tengamos atención, y obedezcamos, Salmos, 141, 2, acepta mi oración, como dice, como ofrenda, de, incienso, que eso es lo que se hacía, en el Bechtamidash, el incienso, verdad, como se hacía, el incienso, se acuerdan, como se hacía, se acuerdan, se hacía, se mecía, se mecía, que eso es lo que, se hace aquí, en nuestras casas, cuando hacemos, nuestras tefilots, a ver, lo mismo amados, cuando hacemos, todo esto, no es chiste amados, esto no es inventado, eso está en la Torah, está en los, en los Nevin, hasta, hasta Yahushua, le dijo, dijo estas palabras, cuando oréis, parado, se acuerdan, dijo cuando, nunca dijo, cuando oréis, como se dice, no, no, cuando oréis, en, 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 en rodillas, verdad, ustedes se acuerdan, que siempre nos ponemos, en hincados, verdad, pero, Yahushua, dice, cuando oréis, parados, dijo así, no hacemos las oraciones, parados nosotros, no estamos diciendo, que nos creemos, así, es necesario, y eso usualmente, lo hacemos en, Yom, Hakipurim, pero el punto es, que aquí hay, evidencia completa, dice, con mis manos levantadas, dice, como Corban, vespertino, en la noche, esto es importante, amados, las tefilos, son muy importantes, revelación 11, 19, ahora, vamos ya, ya casi, y el Bechtamidash, de Yahweh, fue abierto en el Shammai, y en el arca, de su testamento, fue visto, en su Bechtamidash, y fueron hechos, relámpagos, voces, truenos y terremoto, y grande ganizo, donde está, el verdadero Bechtamidash, amados, a ver, donde está, el verdadero, el verdadero, ahí está en el Shammai, se acuerda, cuando le está dando, a Moshe, le dice, copia todo lo que tú estás viendo, haz una réplica, de lo que se está presentando a ti, Levíticos, o Ayicra, 23, 19, ofrezcan un macho cabrillo, como ofrenda de pecados, y dos corderos, en un año, como corban, inmolación, de ofrenda, de, de qué, aquí es ofrenda de shalom, de paz, vamos a ver otro verso, Yerimiyajos 33, 11, los sonidos de la alegría, y el gozo, y los voces del novio, y la novia, las voces de los que cantan, den toda, gracias a Yahweh, porque Yahweh es bueno, porque benevolencia, continúa para siempre, según traen ofrendas, de qué, ofrendas de qué, de gracias, de toda, no solamente, una es de toda, o sea, de dar gracias, y otra es, de shalom, mi pregunta es, nunca se han dado cuenta, ustedes amados, que, que así como Adán, así como Abraham, así como Yitzhak, así como Yacob, no dieron esta clase, de, de corban amados, a ver, si lo dieron, si lo dieron, lo dieron todo el tiempo, nunca van a ver un verso, donde dice que era, otra clase corban, era, era corban devotos, también, pero nunca van a ver, lo que, lo que ya después, de, 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 la, matón Torah, donde fue ya, diferente, Hebreos 13, 15, así que ofrezco, por medio de él, a Yahweh, siempre un corban, de exaltación, esa, fruto de labios, que confiesen, su nombre, cual nombre, el nombre de Yahweh, es necesario amados, que nosotros, tengamos, pongamos esto en mente, que, así, lo que hacemos aquí, en la, en el servicio, no es algo gracioso, no es algo inventado, aquello que nuestros amados, en el tiempo, de Yahudá, en el primer siglo, y en el tiempo, de, cuando, de Shalomó, se daba, ahora, en esos tiempos, se está dando, lo mismo, pero, aún, más profundo, y, más serio amados, y, terminamos, esperemos que, nos dé más, para que podamos, estar atentos amados, y que, eh, quiero compartir, amados, que, nuestro, Amoré, Hanán, pues, va a partir, para Perú, verdad, y que, lo pongamos, en, en, tefilá, para que, los planes, una misión, que, que, se tienen que cumplir, se cumplan, y que, vuelva, como se dice, en Shalom, así como lo lleva en Shalom, Shabbat Shalom, amados. Shabbat Shalom, Shalom, Gracias por ver el video